Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hacer el showcase para Rasin Asis con la Kasei. Hacía tiempo que no recibíamos una unidad Asis en el juego y en este caso es una unidad tipo apoyo del escuadrón de Turles amarillo y en mi caso solamente está a 4 estrellas. Vamos a llevarlo también en un equipo de películas junto a Golden Freezer en este caso y junto a Kakao para que nos defienda también un poquito y para que tengamos esa cancelación de refuerzos con la que cuenta el personaje también si nos activan Rasin o Ulti. Así que vamos a llevarlo así. Tenemos a Broly para que nos dé ese Benche Zenkai para Golden Freezer en este caso con la Z-Ability también física, Gokua para que nos dé la salud y Yanemba para que nos dé ese Benche Zenkai para Kakao con esa Z-Ability física también. Y los equipamientos que voy a utilizar para ellos, en primer lugar tenemos este que nos va a dar las defensas, ese ataque físico, tienen un poquito más de ataque físico la unidad Asis. En segundo lugar este otro equipamiento donde le voy a dar esa defensa ya que no tenemos ese Benche Zenkai, voy a darle la defensa pura para él con los ataques bases por aquí. Y en tercer lugar este otro equipamiento que igualmente ya he utilizado en otros Okis, donde tenemos esos ataques puros más los ataques bases y esa salud base en ese primer slot. Y con esta formación vamos a ver qué tal la nueva unidad Asis con la que tengo ganas de probar esa carta verde con la que cambiamos de afinidad. Bastante curiosa la habilidad, así que no espero más y vamos al PvP. Bueno, son Family en este caso con Gohan, con Goku, con Gohan, vale. Empezamos con ellos y así puedo esquivar una vez. Me imagino que habría lag porque la barra de carga ha sido lentita, ¿no? Lo siguiente. Vale, recupero el Banis aquí también. Vale, vamos a ir cambiando afinidad, quiero ver eso también. Tengo el anti-cover, me quedo azul. Si entra Gohan rojo, pues mira. Estaría a favor del tipo. Cambio, pero ahora no. Vale. Más drop de carta. Me voy a dar el ki. Voy a atacar. Me esquivo, le pillo. El Gohan rojo es cover de energía. Aquí una carta verde me ayudaría para cambiar la afinidad. Pero he escuchado a los críticos también. Me voy porque estoy en desventaja ahora sin esa verde. Me ha hecho lag para dropear el combo yo, ¿vale? No pasa nada. Sí pasa, pero bueno. Me jodo y bailo, es lo que hay. Ya está. Lag, dropeamos. Y perdemos el regreso de Golden Freezer. Pues chichi. Maravilloso. Él no va a atacar, supongo. Vale. Como buen campero. Vale, vamos con las de energía. No voy a dropear ya más, ¿eh, chaval? Te flipas. ¿Me hará cover Gohan? Perfect Vanis para él. Bueno, otra técnica especial. Tiene otra técnica especial que me va a lanzar ya. Ah, Perfect Vanis. Pues GG. Vale. Ah, asco de... Haga eso, ponerla. Otro Perfect Vanis. Maravilloso. Pues entran los chiquitines. Ya la pulso 40 veces la carta, si hace falta. ¿Qué? 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 Me hace falta la carta verde. Para cambiar de afinidad. Pero no. Porque si mete a este Gohan, está muerto. Esto no de vida. Así que paso. A ver. Cambio. Vale. Ahí está el Gohan morado, que es cover de físico. Ahí está. Vale. El verde por aquí. Un poquito de aquí. No voy a dropear más. Te lo he dicho ya. ¿Vale? No voy a dropear más en partida. Te he avisado ya. No voy a dropear más. Ya me has hecho dropear una vez. No más. ¿Vale? Que te quede claro. Voy a activar el Raïssing. Aunque me esquive la hora. Para menos me llevo el Raïssing. No sé qué está haciendo. Si cierra la... Ah, me jodió. Me jodió, porque digo, a ver, si es un Blast, GG. Si es una verde, a la mierda. Vale. Dios. Menos mal que ya le mataba, el dropeo. Vale, tíralo, gástalo. Vale. No muero, cancelo. La gente haciendo dropear. Si quieres hacer un showcase, tío. Y ojo. Vale, esperamos. Tiene otra ulti. Te la tiro ya, vale. Te la cancelo también, o sea que... No es un fall, eh. Al desprecio. Pesando el tap. Le ha entrado las dos cosas al desprecio, eh. Chao. Me he dado cuenta de los críticos en partida y es bastante curioso el tema de la verde, cómo puedes cambiar esa afinidad dentro de la partida, porque mira, si hubiese justo tenido una verde cuando ha entrado ya el Gohan Rojo, pues hubiera estado a favor porque me habría quedado azul y le podría haber hecho más daño, es curioso. Está a cuatro estrellas, evidentemente daño va a comer, pero es una habilidad bastante curiosa de ver y si le haces tres veces a Bannister te refuerza tanto la verde del especial como la ulti y eso hay que verlo. Con Gogeta Ultra, una estrella roja, el otro G-Tai, Goku Ultra Instinct. Señal. Voy a pulsar las primeras. La puso otra para que tú me hagas el perfecto, con todo lo que sale. Esquilo. Busco una verde. Si entra a Gogeta de Super Saiyan 4 Legends Limit me jode, pero bueno. Tengo anti-cover. Voy a cambiar. Afinidad. No me hace cover porque tengo anti-cover con la verde. Vale. Bum. Tengo dos Dany's, le quito el medidor igual. Vale, le pillo. Me voy a dar el anti-cover y hay que decir que realmente puedo tirar el Rising, racha. Vale, otra verde por aquí. Me la podía haber dejado para el Rising, ¿eh? Voy. Vale. Me quito el Ultra Instinct. Así evito que me cierre y todas esas cosas que hace el señor. Estos alaos. Cuatro y medio. Justo he impulsado a la verde y me he quedado en desventaja. Vale, pero tengo anti-cover, así que voy a ver si lo mete al otro. Ah, se fue. Vale. No. No le gustó el Doka, va aquí. Bien, hay que saber jugar con esas cartas verdes porque vas cambiando la afinidad y te puede salir muy bien, como de repente te puedes trolear como aquí, ¿no? Que justo está con gogeta LF. Pulso la verde y me quedo en desventaja. Si ahí me pilla, pues a lo mejor tengo que estar cambiando de personaje para que justo no me pille a ellos que están a cuatro estrellas en desventaja de gogeta. Así que hay que cuidar con esas cartas verdes. Está guay. Y el tema de jugar con ese cambio de afinidad, sobre todo porque la verde está anti-cover, y hay que tener en cuenta también esos vannys, que a ver si en alguna puedo hacer más de tres. Gohans. 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 ¡Vale! Mira, me quedo a favor. ¿Qué pasa? Que si entra en la ultra, cagué. Está muy bien lo de la verde, pero claro. Es troll. Aquí va a meter al rojo ahora. Al menos mediante cover. Es muy troll. Lo de la verde. Ah, pues a la venga. No tiene el medidor cargado. Al menos me quita el vannys. Ya que le ha atacado de primeras. Se mete a Gohan. Pues lo mismo. Es una desventaja. Aparte. Gracias por la carta verde, juego. Vale. Pues ahí vamos. Qué mala combinación por el equipo del rival, tío. Porque es como que no atino en ningún momento a estar a favor del tipo. ¿Te queda alguno? No, ya lo sé. No atino. Con las cartas verdes estoy todo el rato. Más que a favor, en desventaja. Así que genial. Me ha pulsado el blanco, supongo que meterá al verde. Otra vez. Ahora sí, una carta verde me ayudaría. Gracias. Esa. Pulsad la mail. No va a morir nadie, seguramente, pero bueno. Bueno, mira, sí, a lo mejor sí. Iba a tapear la pantalla. Chao. Vale, pulsa el blanco, me lo va a esquivar. Igual, tiene el medidor. La ulti. Vale, voy. ¿Juego? Digo, una cartica, el racing, para poder tirarlo aquí. Podría haber seguido la partida él, ¿eh? No me quedaban cartas. Claro, eso no lo sabe él. Pero si llega a esperarse aquí, no se va, me pilla finalmente con este Gohan. Y cuidado, que luego se queda el otro solo, ya sabe. Pero bueno, he sentido que las cartas verdes estaban... Más para... Más para quedarme en desventaja que a favor de tipo en este momento en el showkiss. Y al final ahí justo he entrado siendo azul y por fin estaba el Gohan rojo en este caso. Pero igualmente, menos mal que ya, se fue. Monoyel. Vamos allá. Interesante. La skin de Rubius a mí me ha encantado. Me ha parecido una locura. Está muy bien la skin del Rubius. Voy a atacar a las primeras. Bueno, sí, una de las primeras, da igual. Es una pelada. ¡Ah! Esto dropea. Hostia, Golden Freezer aquí tiene un problema, en serio. Me pillé ahí. A ver. Ya era como que, bueno, no pulsa la main por... Pánico. Ya no la voy a desaprovechar, la ulti. Bueno, yo los intento, ¿no? Salvo que meto el 3 tinto. Uff. Que ataco yo, no sufras. Pulsa la main. Se va a recuperar, va a cambiar, va a quedar. Se queda. Se queda. Me muere. Vale, ya estoy un poquito a favor. ¡Oh! Si metes a Papi me interesa. Venga, anda, quítame esto. No, no, no. Bardock ya tenía el... Cuando tiene Zenkai, el Endurance es permanente, ¿verdad? Si no recuerdo mal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Crescate! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! Sí, ¿verdad? Vale, gracias. Digo, me suena que sí, pero yo qué sé, lo mismo, me equivoco. Como se utiliza tanto, pues... ¡Ay, Dios! Toda la tarde con lo mismo en el PvP, ¿verdad? Si me atacas, perfecto. Y mira, me da igual. Es que va a meter al bardo. ¿Qué hago? Le tiro el Raising. Vale. ¿Para qué no me haga cover? Energía. Vale. Digo, es que si tiro el Raising, está bardo todavía valiendo. ¡No, hombre, no! ¡Niño, esquiva! Eso. Pobrecito. ¡Cuando en Freezer no lo mates tú! Bueno, a ver. Al menos en esta partida con las cartas verdes no me he troleado tanto porque no tengo ese color que está a favor ni todo el rato a favor cuando estoy justo pulsando esas cartas. No me ha dado tiempo como a ver ese refuerzo de las cartas porque como que no tienes chance en la partida muchas veces de hacer esos tres esquives con el mismo personaje cuando tienes que estar cambiando uno con otro y jugar con esos cambios para que no te pillen. Ha salido bastante bien. Podría haber hecho un cuadro para mí, ¿eh? Si él llega a encajar bien con el Ultra Instinto me podría haber hecho un cuadro. Pero bueno, salió bien. Adelante. Y después de jugar ya con Rasin y la Kasei, no sé si los he mencionado bien anteriormente o no, no lo sé. Es una unidad que me parece que está para molestar, evidentemente es un personaje support, pero lo veo como una unidad aparte de divertida un poquito troll. La carta verde condiciona bastante dependiendo de qué momento. Si la activamos vamos a cambiar la afinidad a azul o amarilla y podemos estar a favor o desventaja. Pero claro, si no tenemos más mazo o no podemos cambiar de personaje, con la carta verde nos vamos a dropear carta. Pero a lo mejor no nos pilla el momento adecuado para pulsarla si justo tenemos enfrente un personaje con el que nos vamos a quedar en desventaja. Es una unidad troll divertida con bastante posibilidad de crítico la unidad, pero esa carta verde a veces no me ha ayudado. Sí que es muy condicionante también el tener que esquivarlas tres veces para que podamos sacar, digamos, el máximo potencial tanto de la carta verde como de la técnica especial como de la ulti de la unidad con el que tenemos ese reforzamiento. Y lo bueno que tenemos es que cuando hacemos ese primer banish, tenemos la recuperación de banish en 100%, además de que también tenemos esa recuperación de banish con la propia carta verde. Al menos las tres primeras veces, lo cual nos puede ayudar un poquito para mantenernos en partida, estirar el combo y volver a esquivar al rival. Además de que vamos a tener ese buen drop de cartas y pulsamos esa carta verde también. Y el reforzamiento con el que tenemos ese daño inflingido, pero para eso hay que esquivar ya tres veces al rival, para activar ese reforzamiento de las cartas especiales. Como digo, me ha parecido una unidad divertida, pero un poquito troll, pero también quiero conocer vuestra opinión ahora. Así que os leo en los comentarios y como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!